Espérate, que ponga el directo, tío, algo. Que he caído, que he caído ahora. Es que me has pillado hablando ni lo había puesto. Era para ver si funcionaba. Sabes que por tu culpa ahora nos va a separar, ya que había encontrado a la primera. Ya verás que no. Hazte caso. Es verdad, el anterior no se grabó, o sea que se grabó mal. Entonces, nadie ha visto a Pink Bucket, tío. O lo usas hoy hasta. Van a ver a Pink Bucket. En teoría estamos en directo. A ver, lo tengo en el ordenador de al lado. Yo que tengo un ordenador con dos gráficas y dos pantallas, estoy viendo a ver si se ve. Un ordenador con dos? Que va, es el portátil. Lo tengo, lo tengo puesto al lado para renderizar vídeos. Yo también los tengo, pero separado. No los tengo juntos, maldita sea. Están separados. Sí. Está funcionando, estamos en directo. Pues vamos a jugar a Evolve. Ya me puedes dar, Brian. Yo, yo no manejo. Manejo yo. Ah, vale. Es el que tiene la corona de princesa. Porque sois el robot ese sonriente. Pues vamos a Hawaii. Vale. Oh, qué raro. Por una vez en nuestra vida nos ha echado. A, 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 a ver. Apostamos a que me va a tocar el monstruo? Va. Apostamos? Por favor, no. Que no me toque el monstruo. Pam, 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 pam. Por favor, no. Pam, 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 pam. Eh? Hola? What the fuck? No? Tonto el último. Tonto el último. Qué es esto? Tonto el último. Que no, que no, que aquí es bueno que soy médico. Tonto el... Madre mía. Ha sido un tonto el último en toda regla, eh? De hecho el monstruo se ha ido. Hasta luego. Y el otro también. Salimos, salimos, salimos. Se han ido todos. Que ha sido esta mierda? O sea, ya no es... No, no, se supone que sí. Qué va? O sea, ya no es... Ah, yo me he salido, tú. Literalmente. Bueno, bueno, bueno. No me invites a mí, eh? O sea, ya no es según tus preferencias. Al finalizar esta, aparece la... Esta y es tonto el último, ¿verdad? Pero eso es una mierda. Si la gente no va a querer. Pues si te toca el monstruo no juegas. Te sales de la partida. A la foto ahí, hombre. La puedes liar, Madre. Eh... Este juego de qué era? De 2K Games? Si. La puedes liar más, 2K Games? Que si la puedes liar más, sí. Pon aquí perlas de baloncesto. Ahora, tío. Me toca el trampero. Ok. No, no, pero mira. Ahora ha ido bien, ¿sabes? Me toca Jack, tío. Ahora no ha sido un tonto el último, ¿sabes? Es Jack. No, no, no. No, no, no. JackKiss, de toda la vida. Ay. Me he salido de la... Eh... Uy. Ahí. Pero que es mi personaje. No, no, no. No le entiendo. Ni siquiera le he visto sus habilidades. Pues tiene dos pistolas, hace pion pion y ya está. Sé que tiene dos pistolitas y que vuela mucho, pero... Este tío no me convence para nada, eh. ¿Quién es el monstruo gratis? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Otra vez? O sea, ¿el Goliad mete oro? No, el espectro. Ah, esta vez es el espectro. Vale. Vosotros jugáis más a esto y tal. Hace un mundo que lo jugamos. Nivel 20. Eso es el Brian, que se dice todas las noches. Mentira. Hace otra cosa. Hace directos nocturnos en el otro canal. El canal que tiene 3.000 seguidores y no dice nada. Toma. Mierda, me han pillado, ¿no? ¿Espera ya? ¿Qué? Es falta decir. Mierda, me han pillado. Cachis. Paso por mi canal y te sales de la llamada. Piu, piu. Piu, piu. Ese va a ser mi nombre, ¿no? Dos pistolas láser rápidas. Eso me suena a mierda. Repulsor. Si tú atreverte el monstruo y... ¿Qué es? Que no lo podría leer. ¿Cómo miro mis habilidades? El juego hoy va bien. ¿Cómo van mis habilidades? ¿Cómo las leo? No lo sabemos. ¿Con qué? No había un botón para ver tus habilidades o algo así. Creo que no le gusto a Abe. ¿Le gustas? ¿Le caes bien? Vaya, pues lo demuestra de forma rara. Solo está preocupado por ti, chaval. Te pone a prueba. Se asegura de que das la talla. No le culpo. A veces hay que hacerle caso a Abe. Mira eso, tío. ¿Qué? Mira a mí. Soy muy tonto. ¿Ves? Te dije que le caías bien. ¿Cómo? Si no le cayeras bien, no habría sido a Vena. ¿Tienes pinta de que te van a meter un guantazo? Te van a reventar. No, no. Si la única vez que he visto a este tío en acción, Matt moría todo el rato. Le comió una flor y murió enseguida. Ahí va. Está yo para allá. No digas. A ver. A ver. El monstruo fase 2, imagina. ¿Dónde está? Vale, las pistolas parecen mierda. Estamos bien. Si el Trampero le da el 4. El repulsor este, ¿qué hace? Ahí va. Trampero. ¿Eso lo has hecho tú o lo he hecho yo? Trampero, le va a dar el 4, hijo. Trampero. Ah, ¿soy yo? Madre mía. Ni lo estaba pensando, tío. Espera. Tranquilos. Pongo un satélite. ¿No tenías un bicho pájaro que lo tiraba hacia un satélite o algo? Yo que voy a tener un bicho pájaro. Yo no. Que no he usado a este personaje nunca. Eh, mira, mira, mira. Por ahí va. Por ahí va. Este tío hace un jame, eh. Este tío carga un jame jame jame. No, no entiendo a este personaje. Una distracción temporal. Cuidado. Mira, yo me las cargo porque me han sido... Hala. ¿Dónde? Ah, por aquí. Está a toda la vuelta, coño. Ahí va. Qué bien, eh. Tío, soy de la falta así un poquito atrás. El satélite de vigilancia se supone que si pasa lo pilla. Pero si pasa, tío. Ni que pueda pasar. Estaba allá, ¿eh? No lo sé. A mí es que le falla. A mí no me sale. Me parecen unas patitas. Sí, sí. Me parecen como unas patitas. ¡Hala! Te voy a sacar dos pedas. Tío, tu satélite de vigilancia te lo andas tú. Escúchame, el palo ese que planta. No tiene ningún uso. ¡Fuera esto! Escúchame, cómo puede ser ahí está tan mal. Veo sus huellas, está por ahí. Pero como me encuentre de cara contra él me voy a reír. O sea que te estás tanqueando los minions, eso. No estoy tanqueando nada. No me ha atacado nadie. A los bitos, eh. Oh, le estoy oyendo, eh. Soy imparable. Pues mira tu vida. Eh, tío. Eh, vale, no. Parecía que sí, pero no. Joder, si me ha dicho todo el botón. Mi vida está al máximo. Lo que haces es encontrarle. Un momento. Algo con lo que pelear. Que habla. Madre mía, tío, pero... Te trampero, vamos a tener que despedirlo, eh. Escúchame, pero que este personaje es muy raro, tío. No me gusta nada. Si solo tienes que darle al 4. No, ya. A ver, parece que yo lo encontré. ¿Me he encontrado o no? Ahora es el 2. ¡Ahí está! ¡Ahí! Madre mía, tío. No encerrarlo. Lo veo, ahí. Ah, mía, tío. Hace lo que le da la gana el tram... El trampero, ibas a decir ya, eh. La culpa toda del trampero. ¡Pájaros! ¿Los veis? ¡Hala! ¿Otra vez? Tenéis ligeros problemas, eh. Por lo que lo pago. Sí, está ahí mismo. No se escapará. Está llegando, tío. ¡Lo he visto! A ver, pulso de energía. ¿Qué hace esto? Pon un escudo, creo. La escupa es jodeo. Ahí va, ahí va, que me lleva. Me ha reventado. ¿Escudo de qué? ¿Qué hace ese poder? Me hace una mierda. Vale, le he puesto un escudo, creo. No lo sé. Le he puesto algo. Me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata. Déjame de salir, tío. No, tengo que ver lo de... Es verdad. Le pongo como una cosa alrededor, pero... ¿Qué hace eso? Me da. Me mata, me mata, me mata. Vale. A oír. No puede ser. No puede ser. ¿Qué hace esto de vistas, tío? Impacto. Apuntad ahí. Vale, le pongo el... El poder ese raro, eh. Le pongo el invisible, tú. ¿Pero cómo eres? ¿Que le pongo un escudo raro? Aprovechad ahí. Ah, vale. Le he creado puntos de... Debilidad. ¿Veis? No, eso lo hago yo. ¿Seguro? Dio, que haces todo lo que haces nada. Que haces igual el invisible y no me va a hacer nada. A ver si el tupo... Te revivirá a ti, a menos. ¿No? ¿No me va a hacer nada el tupo? No vale. Creo que no le convence. Me necesitáis para luchar contra esa cosa. ¡Ayuda! ¡Hemos atravesado su brindar! Vale. Dime. Este supor era más o menos que tú. ¿Este supor era? Era peor que tú. Yo de supor era bueno. ¿Este? ¿Yo? No, a ver. Este tío era malísimo, tío. Ya, pero... Dicen... Era peor que tú. ¿Este supor era bueno? Bueno. Te ha dado la piñeta ahí. Te reviento. Me han dado dos insignias. Qué guay. Joder, trampero, trampero, trampero. ¿Verdad? Joder, trampero. Perfecto. Yo tengo apoyo, apoyo y apoyo. Perfecto. Empoyo médico. ¿Qué dice la gallina cuando está triste? A ver. Necesito apoyo. ¡Eh! Hay una persona viendo el directo. Alguien ha oído el chiste. ¿Qué? ¿No serás tú con el otro ordenador? No, lo cierro. En cuanto he visto que se ve, lo he cerrado. ¿En serio me han tenido que ir al mismo? ¿Asalto? Pero estamos locos. Ya hemos perdido. Vamos a morir. No. Confiado en Marco. Dios, por una vez que quieres jugar monstruo, te hago que el espectro seguro. Yeah, back it. Lazarus, ese es el que revive instantáneamente, ¿verdad? Sí. ¿Se lo ha comprado? No, no. Está gratis. Pero yo sí que me lo compré y me lo he puesto gratis al día siguiente. ¿Te has comprado a Lazarus? ¿Eh? ¿Te has comprado a Lazarus? Sí, y al día siguiente lo he puesto gratis. Madre mía. Maravilloso. ¿El apoyo que está gratis es Bucket? Ah, no. Es él, no. ¿Cuál es? Sí, es el Bucket. Ah, da igual. Yo soy rosa. No, pero me hace gracia, tío, porque en todos los juegos, cuando me compro un personaje, la semana siguiente estará gratis. La gente verá mi Bucket y dirá, oh, este sabe jugarlos, es rosa. Rosa y con bigotito. No hay nada que dé más seguridad que eso. Pero si tú vas a salto. Ya, pero digo cuando... Digo de normal. Brian, explícame más o menos cómo va esto. ¿Y qué es eso? Pues mira, tú eres calvo. Sí. Como tienes mala leche... Empieza así. La explicación. Y como tienes mala leche, cuando le das al 3, te vas a ser invisible. Se supone que el monstruo no te puede ver, pero si se usa la mochila, sí. Si te da un golpe, también. Y si disparas, también. Se te va la invisibilidad. O sea, eres... Pero si le das otra vez al 3, te vuelves invisible. Vamos, es como un hueco de habilidad... De rellamar. Es que... Dijeron, a ver qué ponemos. Bueno, que te iba diciendo, con el 4 te pones un poco, el 1 es un rifle, esto que le pone... ...zumbos débiles. Y lo de revieres, cuando estén en el sol, le das al 3, te acercas, le quedas dos collejas y se levanta. Es una buena explicación. Hombre, es fácil, tienes que llevar a todos los cabines. ¿Oís el viento? ¿Y el 2? Brian, ¿no oyes el viento? No, lo oigo, pero lo siento en mi cara con el ventilador. No, pero... Digo el mío, a ver, mi micrófono. Madre mía, pero si te apagas en Star Wars. ¿Qué crees tú? Ahí va. Eh, ahí, ahí está. Ah, tenemos a Daisy. Daisy, Daisy, tú eres mi amor. Pero entre lo que está haciendo de nada no... Pero no estaba rotísima, no era súper buena, no era... Sí. Tío, tío. ¿Me ha ido a alguien? ¡Eh! La bestia está aquí. Allí, ¿lo veis? El monstruo. El 4K hace batalla. El campo apurativo. Ahí va. Él. ¿Qué? Él. ¿Qué? Joven. Pero qué inútil que eres. Es broma, pero bueno. Después pasaba cualquiera. Ya, te he curado. No, es que justamente... Ni la he visto. O sea, he caído encima. Estaba escondido en un árbol y cae en un clon. Ahí va. ¡Nos ha hecho la envolvente! ¡Ah! Campo de salud listo. ¡Nos ha hecho la envolvente! Buah, me he perdido. Es que nos ha dado la vuelta. Joder, chica el puto. Más chica el turno. Es que se me ha dado la vuelta. No lo sé. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es que no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Aquí! 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 ¡Qué vives! ¡Traelo aquí! ¡Traelo aquí! ¡Tengo las minas! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esperado! ¡Aquí! 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 ¡Ahí va, ¿qué? Alex en el que te ayudo yo! ¡Traelo aquí! que es lo que has dicho cuando te ha encontrado? el que? que era broma que era broma que era broma en mi cabeza estaba que habia dicho algo pero no el que que me ayuda o bien ah pues si la cogeis mejor si la ha cogido eh la ha cogido yo y a mi me ha dejado cogerla todos los animales huyen el monstruo tambien es un animal a ver pone huevos no es mamífero pero hay animales oviparos el monstruo si en el modo historia entre comillas que habia en lo que es el en la caza hay algunas que son de por ejemplo destruir sus huevos osea los cazadores destruyen los huevos y el monstruo no sube de nivel pero tiene que evitarlo entonces si hay hay un meta de este juego que no no se escapa todo monstruo evolucionada hemos dejado que se alimente grave error monstruo atrapado me voy yo estoy aqui a una de las cosas que tengo vale esta aqui no acercalo ahi pero dejame que yo no que yo soy buena gente yo solo ven los nichos vale miralo 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 el perrito suelto como quiere morder y no puede que es por la cadena miralo li 忍 no no haphi vaya que tu es una vagina que? ai va que viene que viene que viene que viene dai a mismo 16 Ahí va, que viene, que viene pasado a la opción. Va a morir ya. Ha venido para asesinarse con honor. Para complicar su destino. Ahora nos mata. Que va. Invisible. Bien hecho. GG well played. Este médico está todo roto. Ya ves. Pero no ha curado la mierda. No, es más ofensivo. Como Bucket. Que no pone escudo. Madre mía, me han dado algunas. Ahora que me han dado en la caja. Ojo, ojo. 50 monedas. Guau. Lo que necesitaba. Y unas piernas biónicas. Ah no. 25 monedas. En la caja 25. Ojo. Están que lo tiran. Madre mía, tío. Todas las skins. Me voy a comprar dos skins para Bucket. Bueno, por lo menos se han metido animación de la caja. Sí. Al menos ahora sabes lo que es cuando la abres. Antes ni lo sabías. Mira, mira si es fuerte que este juego, tras tantos años y ahora estar en gratis, siguen actualizándolo y siguen cambiando cosas, tío. ¿Cuántos años tiene uno, eh? Pero bueno. ¿Uno no? ¿2013 o 2014? ¿2014? ¿Quién sé? Dice hola y se va. Tío, me lo has quitado. No, 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 no. La primera vez que he jugado al espectro en mucho tiempo, tío. Muchísimo. desde que salió la beta. ¿Te ha tocado? No, me he puesto monstruo. ¡Ah, vale! Pues bien. Perfecto. Ahí lo ves. Y ahí lo ves. Ha sido buenísimo que pone, porque tiene un, porque el tío este tenía, no tenía monstruo, tenía aleatorio y pone al monstruo. Y yo, ¡Ah, pues vale! Pues muchas gracias, porque con este no tengo a hacer misión. Ya está. ¡Ay, no! No sé a quién cogerme los tres médicos que tengo, tío. ¿Tías tres médicos? ¿Quién se ha ido? Sí, a la Roqueval, a la Val. Se ha ido el cazador. Pues cambiamos, ¿no? Te gustan los médicos, ¿eh? Vamos a salir. Dejalo. Dejalo. No, da igual, déjalo. Sí, el monstruo. No sé. Es que el monstruo es nivel 21. O sea, con un bot nos revienta. No te importa. ¿Salimos o qué? Lo que queráis, que a mí me da igual. Espera. Tira un dado en el móvil. Si sale par, salimos. Si sale par, pues nada. Ha salido par. Sí, ha salido dos. ¡Anda, mira! ¡Es el mismo tío! ¡Es el mismo monstruo! Ahora dice, cabrones, me habéis abandonado. Se va a quitar para pollo. ¿Ves? Tenía pollo el tío y le da monstruo. Me va a tocar ser médico. No, por favor. ¡¿Qué hablas?! ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡Eh, tío! ¡Que me estás container! ¿Me ha tocado el monstruo? ¿Pero cómo te va a tocar el monstruo si lo tenía yo cogido? ¿Pero qué cosa me ha... Porque entiendo cómo pilla esto el... Me va a pillar el espectro, tío. Me vas a reír un rato. ¿Sabes cómo pillar esto las cosas? Me voy a dejar de los huevos. Me voy a pillar el espectro. A ver qué pasa, tío. Me voy a reír. ¿Sí? Pues mira, porque no tengo cuatro mil. Digo cuatro mil, porque no tengo... Eh... ¿Cuántas? Sietecientas monedas. Que si no, me guiaba a la magi con el lanzallama. ¡Eh! ¡No! No vayáis a por mí, tío. Es mi primerito día. Es la primera vez que llego al espectro. No vayáis a por mí. Vosotros despistad. No, en serio. Hacedlo. No, en plan, en serio. Iros para el otro lado. Luego, si queréis me dejo matar, pero dejadme llegar a la fase 3. Iros para el otro lado. En plan, está por aquí, está por aquí. Pon un montón la Q. Es que tengo un perro, tío. Es que... Da igual, da igual. Así mola nada más el engaño. Tú intenta, tú intenta. Iros para el otro lado, va. Está haciendo más, ¿vale? No sé. Pero ya verás, como nosotros haciendo... Le da 13-14 a los compañeros. Y Ángel también, nos acabamos encontrando. ¿Qué te apuestas? Que no, que no, que no, que no. Ya verás que no. Para nosotros iros para el otro lado. En plan, está por aquí, está por aquí. Pasad de las huellas y os vais para el otro lado. Yo qué sé. De ese palo, va. Solo esta. Luego ya, si queréis, me dejo matar y tal. Os voy a vuestro encuentro, pero... Al principio, para despistar. Vamos a hacer un tour por el mapa, ¿vale? Vale. O sea, veis las huellas y vais en dirección contraria. En plan, lo he visto, lo he visto. Estoy seguro. Sé que está por ahí. Yo no entiendo por qué el espectro deja huellas y va volando, pero bueno. No, ya, pero bueno. Por conveniencias. Y todos los monstruos tienen la misma huella. También es conveniencia. Última ronda victoriosa, les estoy poniendo nerviosísimos. Mierda. O no. ¡Dale cuatro victorias! Llevan una racha de cuatro, tú. Me da que no va una cosa. Yo voy spameando habilidades, tío. ¿Eh? Que yo voy spameando habilidades. Pero no va muy rápido. Ya, el espectro nos va a ver muy rápido. Me deja un poco el culo. Más rápido es la corbona. Ay, mira, creo que te hemos visto. Te estamos viendo, creo. No, 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 no. Que va, que va, que va, que va. Te estamos viendo. Que no, que no, que no, que no. Por ahí, por ahí, dale. Que no, que no, que no. Que no me estáis viendo, que no me estáis viendo. Mira, nosotros seguimos al perro, ¿vale? Nosotros vamos a buscar el equipo. De verdad, ¿soy tan malo, tío? De verdad, me he puesto a spamear habilidades y no me habéis visto. O sea, ¿y me habéis visto? Mira, para que baje este buena persona, no voy a echar la mochila por búlgara para insultarme. Y voy al último, ¿eh? Pero tú corre. Sí, sí, no, sí. Yo corro todo lo que puedo, tío. Yo os enretengo. Vamos a matar bichos, ¿vale? Vale. Es que no voy, no soy nada rápido, tío. Nosotros matamos y tú comes, tío. Yo estoy comiendo. Pero no como tanto. O sea, no... Madre mía. Ángel, por favor. Ángel, tío, lo estamos intentando. Por favor, corre. ¿Dónde estáis? Detrás tuya, tío. Escúchame, no puedo correr más. Me cago en la leche. Pero no la atrapes, Ale. Me ha atrapado, Ale. ¿Quién, cabrón? Es para acá. Yo estoy aquí detrás de la cúpula y miro. Espera, me cargo al médico. No entiendo las habilidades de este tío. Que puta, te juro que no sé lo que está pasando ahora mismo, eh. No entiendo nada. A vosotros no. ¿Dónde está el médico, tío? Empaca. Es Ángel, mira como voy a través de la extra. ¿Qué? Sí, no, no. Sí, sí te he visto. ¡Ahora, corre! ¡Que me dejéis! ¡Qué! ¡Es que no corre nada! Me da pena, tío. ¡Es que no corre, tío! Yo lo he intentado, pero no sé. Hay que hacer algo para correr más rápido. Usar el espacio, ¿verdad? Sí. Pero es que este no... Ni siquiera corre. Le das dos veces al espacio y hace como un movimiento chungo. ¿Cómo me hago invisible? Me va, que me he encontrado la copia. ¡Me he bugueado! ¡Me he bugueado! ¡No puedo subir! Chicos, ayuda. Ayuda, ¿sabes? Ayudadme. Te voy a ganar esto. ¿Qué tal? Estima que te está disparando. Yo no. No dispare. Voy a disparar a los bichos verdes. Déjamelo. Ya he llegado de ahí. Es que no puedo ni comer. ¡Ay! 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 ¡Ay, qué susto! ¿Qué es esto? Ambos. Tío, ¿cuánto hay que comer para evolucionar? Un huevo. La barrita está alrededor. Está alrededor. Eso es mucho. No lo doy pasa palabra. Tienes al apoyo todo, ¿eh? A ver si tampoco quiero matarlo, a ver. ¡Anda, mira! ¡Anda! ¡Os he encontrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Os he encontrado sin quererlo! ¡Qué pasa, chicos! Yo miro, tío. Si te quieres ganar apoyo yo. ¡Que no miráis! ¡Que estoy mirando! Pienso este juego, tío. Pero que se ha curado instantáneamente. Se ha curado toda la vida, tío. Ya, eso es la pasiva. No, tío. Yo lo estoy intentando, de verdad. ¡Tío! Pero que este tío tiene mucha vida. Pero que se ha curado entera. Es un gancho. ¡Qué tajo mío! Bueno, vamos a matarte, tío. Porque si no... Tío, entonces, jugar con el... ¡Jugar tú con el espectro! ¡Listo! A ver si va a ser mejor. Pero, pero... ¿Mi clon ha servido de algo? Sí, no. Pero, me pregunto. O sea, el clon se ha lanzado. Y lo habéis visto lanzarse. Pero, ¿yo me he hecho invisible? No. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el clon si cuando lo lanzas no desaparece? Es que ha spameado. Yo creo que ha spameado muchas habilidades, tío. ¡Joder! Ha spameado las habilidades que tengo. Es que se ve mucho, tío. No hay un botón para hacer si invisible. A ver va A ver va Mira a ver Bueno a ver Tuvía dejame en nivel 2 Pues nada tío No se como se juega esto No se como se juega esto No se como se juega esto A ver va que me ha atrapado Me ha atrapado Me ha atrapado Que ya tío Que ya te estoy siguiendo para atrapado Para amasarte No tengo escudo Eh 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 Le he matado Me da igual el resto Le he matado a ella Siiii Te siento contento La he matado a ella Vamos No se como se juega al monstruo Pero ninguno eh Me parecen muy lentos Cuando llego Cuando llego al monstruo Me parece que voy muy lento Madre mia 50 monedacas Que me acaban de dar Bueno Me tocará al monstruo por ti No manda ni dinero No manda ni dinero A ver Yo lo subí al nivel 3 Al monstruo Yo no manda dinero A ver Ahí va La sala está llena Oye El nivel 20 Ahí espera Ahí va Que me Que me ha invitado Osea tienes que hacer 10 partidas de Si la Si 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 eso es lo típico 10 partidas de posicionamiento No 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 10 de monstruo y luego otras 10 de Que hablas Si osea si quieres jugar monstruo Que rollo Esto para los eSports eh Uy si Si el juego está más muerto lo muertí Por favor que te toque monstruo Es que tu sabes porque me ha tocado monstruo a mi ¿Por qué? Porque para encontrar personaje Primero si hay un empate Elimina a Osea A uno le pone el apoyo al azar Y al otro le pone cualquier clase Independientemente de las ¡Eh! 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 ¡El último! ¡Mierda! ¡Mierda! Me la han quitado ¿Por qué? Porque a veces es tanto el último ¡Hala! ¡Mierda! 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 ¿Te la has comprado? Si ¿Por qué no? Porque se te da bien ¿Eh? Porque se te dará bien No va a dar una paliza Que pasa Y es la única vez que lo uso En toda mi vida No va a dar una paliza Pero lo guapo está Lo que pues ahí vas La 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 ¿Sabes? Ahí como Daste la rara Yo no sé A lo mejor es que Cuando juego yo Mi monstruo es muy lento Por algún motivo Hay cosas que no las entiendo Hacer la vista gorda Yo la he hecho Ya Pero no tanto Como podríais haber hecho Yo sí Yo he intentado Y Tú me has visto Me he quedado Hasta fuera de la cúpula Y todo Que te he dejado matar al médico No te puedes dejar No me habéis dejado nada Lo he matado porque Por mi habilidad Que va si Ya la estaba mirando Yo te he ayudado Matándote Creo Creo que así te ayuda Dime robot ¿Qué te pasa con la cabeza Antes de una misión? Ah muero ¿Sabes qué? Me he caído el mapa Muy gracioso Pero te preocupará Al menos un poco Poner en peligro tu vida Spider-Man 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 Tengo las paredes Porque estás descameando La verdad es Todos los monstruos Aparece Es decir Todos los monstruos No tienen las mismas huellas Pero sí Spider-Man Trepamos las paredes Como un superhéroe ¿Vas dejando arañas en el suelo? ¿Yo? Hombre, no Yo no sé nada Aparece una araña Esa de las tuyas Ahí va Ahí va ¿Es una impresión mía? ¿O esos bichos se están haciendo más listos? El Kraken parece más astuto que el Goliath Supongo que será culpa nuestra Culpa nuestra Los monstruos se adaptan a lo que sea para ganar Llegan aquí Y lo más desagradable del planeta somos nosotros Somos listos Eso es lo que nos convierte en peligrosos Así que estas cosas se vuelven más inteligentes Me pregunto hasta qué punto desarrollar su inteligencia Supongo que serán todo lo inteligentes que necesiten Algo ha asustado a los pájaros Tampoco corre tanto, se cansa enseguida el monstruo Es un débil, no hace fitness No hace fitness, ¿eh? Es una daña, tío Es ese humo, tío Es que, ¿qué es ese humo? El nuevo, el nuevo... El nuevo asco, tío Lo veo ¿Me he visto? Cuando me veas, será demasiado tarde ¿Ya? Ha aumentado de fase Es adentro a adaptarse ¿Cómo, tío? ¡Una planta! ¡Un monstruo! ¡Casi! ¡Qué jamás de Spiderman! ¡Asqueroso! ¿Dónde estáis? ¡Chicos! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Hola? Madre mía, la guarra ¿Cómo es de fondo? ¡Mejor! ¡Hala! ¡Pero qué guarra, tío! ¡Qué guarrada! ¡Hala! ¡Ya, coñenido! ¡C Sea, sea, caLast le patient! ¡Imita la puesta! ¡H Chile,ine! ¡Bien! ¡Eh! ¡Cómo! ¿Qué dice? ¡ you! ¡Oh, Dios! ¡Esática! ¡SaÑas de ninguna la puesta! ¡Ah! ¡No guasa ninguna parte! La Zara no se iba a revivir instantáneamente. ¿Qué lo hago? ¿Qué? ¡Cojola! ¡Que voy! ¡Este tío, pero por qué! Otra vez aquí ¿Qué dices? ¡Qué absurde es esta VK! ¡Voltro, tío! ¡Jodio! ¿Qué es esto, tío? No sé, hay gente que nace sabiendo y luego estamos los otros ¿Qué mierda es esto, tío? No, todavía no he jugado como apoyo Pues está guapa la orgona, tío Normal, cuando mata así No sé qué decirte Te pegoña por la boga, ¿eh? Que has dicho, ostras, chaval, esto es, ¿o no? Yo qué sé, yo disparaba Yo nunca entiendo los ataques de los monstruos No, el ñardo ese que se montaba amarillo Madre mía, bolsa de asalto, ¿no? Melchor escudero Claro, tío Melchor, tío El mismísimo Melchor escudero El mismísimo Melchor escudero ¿Qué? ¿Qué mal? Sí, tío, este juego es contra mí ¿Qué me ha tocado? ¡Ah! ¡Buckett! Por fin No, no Mira lo que me ha tocado a mí queriendo ser monstruos a ver Trampero Ala, brózatelo Todo el rato, tío Qué asco Tío, soy el nivel más bajo Parece que no juegue Es porque no juego ¿A qué hora hemos empezado? 6 y 20 por ahí, ¿no? Llevamos una hora ¿Ya? Más o menos, sí ¿Vas a coger de boda, hombre? ¿Eh? ¿Vas a coger de boda, hombre? Claro No, voy a cogerme este tipo para ponerme la esquina amarilla Venga Yo también me apunto ¿Tienes la esquina de boda, hombre? Sí Tío Pero cómo es Maggie Me la puedo de comprar ¿Cómo es Maggie de boda? Tío, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cómo es Maggie de boda, hombre? Vale 900 Pues es el cerro, pero en rosa ¿Vale 900? ¿Solo? Sí Porque solo he cambiado el cerro, tío Ah El perro rosa Pero cómprate el perro con lanzallamas Haber ahorrado para el perro con lanzallamas, tío Me voy a comprar yo el perro con lanzallamas Es que no tiene arpón, tío El perro tiene arpón No, que no tiene arpón, digo Ostras, si el perro tuviera ya un arpón, tío Arpón, lanzallamas Cuchara, lupa El perro suizo Es un perro suizo Solo le falta la botella esta de whisky que es de reanimar Sí, el barril, ¿no? Es un San Bernardo, además Exacto Ya verás ¿Qué haces jugando de monstruo? ¿Eh? Porque como también se llama espectro Ya verás como ni lo vamos a ver A lo mejor es peor que tú, ¿sabes? Se queda ahí quieto Ahora mismo dejo de... Te desagrego de Steam Por ese comentario Ahora mismito te desagrego de Steam Joguta Joguta Anda, si no se estaba grabando ¿En serio? No, que va, se está grabando Lo que no sé es si se estará grabando bien Solo miraré No sé si es del juego O porque se le dio un chungo a XSplit No sé por qué Igual porque tabulaste No, porque tabular, puedo tabular Acabo de tabular Pero si estábamos en mitad del combate frenético ¿Cómo iba a tabular? Aunque te guía Le dio un chungazo, tío Ahí ¡Ah! Tabulao Nada, le pego un chungo Pringao, que se me ha quitado la tracha La tipa esta Vete un puñado, eh Me pregunto si al ver a otros desgarradores Daisy quería unirse a los suyos Los desgarradores viven en manada Nosotros para ella somos los suyos Luchará y morirá con nosotros Es perro rosa, tío Todos conjuntados ¿Sabes lo mejor? ¿Qué? Que mi skin sí que se aprecia Porque la veo yo y la veis vosotros Da igual Yo me veo las manos rosas, tío Y las armas azules Me compré la skin de arma Leviathan ¿Eso lo tiras tú, tío? El escudo ese No, se pone automáticamente Pues es nuevo ¡Mira mi perro! No puedo verlo porque va el último ¡Ah! Me hago invisible ¿Por qué te haces invisible? Porque puedo, ¿no? ¡Dentro! ¡Mirad lo pequeño que es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tiarlo? ¡Ya decimos el culo, vato! ¡Se ha quedado dando vueltas! ¡Se ha bubeado! ¡Ja, ja! ¡Toma ya! Toma, sin buena Un personaje útil Estoy con tibia, ¿eh? Estoy con... Estoy con odio acumulado Por lo del espectro Pájaros en el aire Y un robot que dice obviedades Tiene un robot que dice obviedades ¡Ya ves! ¡Aquí es que hay marcas! ¡Yé! ¡Monstruo atrapado! ¡Esa es! ¡Esperadnos, esperadnos! ¡Está debilitado! ¡Venga, dejaré que venga! ¡Tranca, grita! ¡Un rango! ¡Origual no va a la vida! ¡Esperad! ¡He tabulao! ¡Ah! ¡Espera! ¡Que no me puedo mover! ¡Vale, ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te lo ha dejado en paz? Que yo solo vendo arpones Tengo familia e hijos Por favor El asalto se va a morir Como... El asalto se va a morir Como sigue así ¡Alto es un pro! ¡Déjale! ¡Nos cargamos, eh! ¡Nos todos vamos pillados! ¡Nos vamos pillados! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Que se muere! 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 Madre mía, el francotirador profesional que soy Vale, muy bien Mis torretas disparan y hacen 7 de daño De 7 en 7 ¡Oh! Que sigue, te lo digo yo Pues ahí se quedan, ¿estás? ¿Ha volado mi cerro rosa o qué? Ni lo hemos visto Tú lo has visto, Alex Yo no lo he visto al perro toda la partida Yo lo he visto en la nave Ya está En la nave Lo de las esquinas es muy absurdo ¿Tú te crees que solo van en las del monstruo Cuando cambia mucho el color? ¿Tú te crees que alguien que está a imitar el bug Va a fijarse en si el médico tiene la skin de rosa o no? Nadie se fija en esas cosas Ahí va, se ha ido ¿Quién se ha ido? Sí, seguramente sería esto que estaba con amigos ¡Que monstruo, tío! ¡A mí que es hombre, qué pasa! No, que no ganas Cógete cazador Que con monstruo no ganas Que tú sabes llevarlo Ya no vale Tú eres un... Que no, que voy a brotar el espectro No tienes vida Y solo juegas por eso Tengo, tengo Al Kraken que me han regalado con skill Y no sé jugarlo ¡Me cago en todo, macho! ¡Qué asco! ¡Que te caes un asalto! Me va a coger a Thorvald, tío A ver qué pasa Al héroe que está de ahora Bueno, por lo menos amortizo la skin Voy a llorar, tío Mira, eso soy Thorvald ¿Eres Thorvald? ¿Torvald? ¿Es americana y robotizado? Thorvald, el griego No, es Thorbe, tío ¿Torbe? ¿Quién es Thorbe? ¿Quién es Thorbe? A ver, hasta que tú sabes quién es Thorbe Sí ¿Quién es Thorbe? ¿En serio no sabes? Pues no, tío ¿A el tío este que han detenido por prostitución de menores? Ni idea Que yo no estoy muy al día de lo de prostitución de menores No, yo tampoco, ¿eh? No, no, ya, no Sé que tú has perdido tu fuente principal de ingreso, pero... No, yo no estoy... A mí esas cosas no me interesan La policía... Capaz... Este tío tiene una cara de... ¡Hala! Este tío tiene una cara de mal follado Vamos a quitarle la racha, ¿no? Vale, que... ¿Cuántas rachas tiene? ¿Yo? No, tú no, el otro No, tú no, el otro Es ahí Sí, en eso estoy de acuerdo Me alegra especialmente que tu revivificador Funcione con mi unidad móvil además de con los seres humanos Un efecto secundario imprevisto Nunca había visto una inteligencia artificial en un dron de reparación Míralo bien ahora, pero luego no lo vas a volver a ver Admiradla, que luego no la vais a volver a ver ¡Exacto! Ahora, no sé a que os revivimos Claro Y mientras nos revivimos a estar andeando el color rosa y no disparando Esto es el escudo tío, no... No sé Te lo ponen Ahí va para la izquierda, tío Ya va por ahí Una copeta de mierda, tío Parece una... Ya lo veis Ya lo he visto, ya lo he visto ¿Lo has visto? A rodearlo Operación Alpha Omega 432 A rodearlo Pero es todo suyo, es todo suyo En... en... ¿Ya está aquí? Sí, ya Esperad, que voy Juego sobre los objetivos ¿Qué está? Ángel ¿Qué? Estás tanqueando mucho y te vas a morir Pero deja que te lo rosa Madre mía, ¿no? No sé qué está ocurriendo La copeta no quita nada La copeta no quita nada La copeta no quita nada Cuidado El fuego no es suficiente ¿Mejor? Que cosas pregunto Vamos, los pájaros nos muestran el camino Aquí lo tenemos Ah, campo de salud listo Anda, he visto a tu perro La que está fijada en color rosa que le he puesto No Sí, he visto solo la silueta Lo entretengo, ¿vale? Que se crea que está aquí más No Matar a un bicho queda mejora por ahí ¡Ahí, ahí, ahí! Quiero abro más Quiero aquí Oye, acabe de pasar ¿Dónde están? Te quedan mis perros rosa Menos que harán Usaba un 45-2% al bola Exacto, eso es bueno Brian, solo veo la silueta de tu perro Es que ni siquiera veo al perro Ahí, ahí. Encerrarlo. Mátenlo. 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 ¿Dónde va? ¡Argadlo! 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 ¡Estoy muy lejos! Espérate que el tío es tonto y se mete ahí. Ahí va. El monstruo está suelto. Mi buena que nos ha caído rara. ¡Qué horroría! Bueno, ¿sabes qué me tengo que ver? Creo que tendría que comerse unas pones. Sí, ahora es. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Sí, bien! ¡Gracias! Ay, perro rosa. Médico, cabrón, que no has necesitado. Tío, escúchame. ¡Ah, vale! Ahora entiendo el lanzamisiles. Ahora entiendo el lanzamisiles. Es como el del... Es como aquel que lo colocas y ya los dispara más tarde. Ahí va, que me he ido por donde me he ido. He visto a tu perro rosa, Brian. ¿En serio? Mira, lo haga por delante de mí. Ale, ¿por qué no has revivido al este? ¿Al baque? Porque no sé dónde están, tío. Me he perdido. Oye, pues que sale enemigo por revivir. Hay un grande. Lo veo, lo veo. Yo pinto mi mundo, albino. Eh, chicos. ¿Qué? No sé. ¿El apoyo? El apoyo ha muerto. Esto lo ha dado, tío, Brian. El apoyo era el robot y el robot ha muerto. No, porque se había comido una planta. La bestia. Está lejos, pero la debió. ¡Vamos, bolián! ¡Cómo, le da un gesto! Exterminando animal, poco, poco. Chicos, voy, pongo la cúpula y me voy corriendo, ¿vale? Si lo pillas... Si lo pillas, tráelo para acá, tío. ¡Me vengo abajo! El cazador ha muerto. ¿The fuck? ¿Qué ha pasado? Pues que se está disparando contra el cazador. Esto fue bastante vergonzoso. ¿El robot? Sí. Pero qué tonto. ¿Quién ha muerto? ¿El robot? Porque sale ahí para revivir. Porque ha muerto al lejísimo. Vuelvo a estar en activo. Madre mía, me pido. Es que es muy... Será muy inútil. Yo voy detrás. Ahí. Hostia. Vale, voy. Vale, vale. Le he cortado la evolución. Le he cortado la evolución. Le he cortado la evolución. Le he cortado la evolución, ¿eh? Lo he cortado la evolución, ¿no? Lo he cortado la evolución, ¿no? Estás ataca en la power, tío. Joder. ¡Ah! ¡El robot ha venido al final! ¡Voy, voy, voy! Hasta en visible me tengo una carga, tío. Atrás, atrás. Que no es bajo, tío. Se va a reventar. Que le pegue al perro. Y se va a evolucionar, ¿eh? Si evoluciona lo pillamos en mitad de la... Se ha ido a evolucionar, tú. Pero no se evoluciona tan rápido. Si se pone a evolucionar le pillamos. Pero se va como le da la gana, tío. ¿Cómo? Yo eso no lo puedo hacer. Está evolucionando. ¡No me ven! Yo flangáis por la derecha. ¡Verdad! ¡Piltratilla! ¡Piltratilla! ¿Estaba aquí? Sí. Se ha ido a ver los flangáis por la derecha. Se lo ha flanqueado, pero no me iba a poner a flanquearme. Ya, ya. ¡Vale! A ver si voy a flanquearlo, tío. Si me voy a flanquear lo que... Sí, a ver. ¿Te has visto, no? No, me queda justo. Es mi impulso lo que ya haga, tío. Bueno, bueno. Hay fase 1 aún, ¿eh? No tiene mucho escudo. Aún podemos fiarlo si no evolucionan. A ver, tío. Me quedo pronto así. ¡Mierda! Vamos a probar el reto de la arena. ¡Una distracción temporal! ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? Está aquí con nosotros. ¡Ay, lo que me he caído! ¡No puede ser! ¡Qué acto, tío! Cuando vendré un puñalillo. ¡Que le pegue! ¡Que le pegue al celo! ¡Que le pegue! ¡Hasta! ¡Mi gusto! ¡Daisy, ha muerto! Tío, olvidate del perro. A ver, tío. Dispararle al visto grande. Y así parece, me ajusto, que cuando el monstruo se carga bien, la cúpula caiga, tío. A ver, así le da un objetivo. No vamos a quedar sin perro, tú. ¿No lo veis? Ahí. Vamos a quedar sin perro, ¿no? Sí. No reaparece. Pues lo siento, tío. ¿Hace daño a este campeón o qué? Sí. ¿Este? Sí. No. ¿No? Se va. La escopeta quita solo con la condición de que primero le hayas mejor la granada. Pero la granada genera puntos débiles. Ah, que eres tú el que está a hacer los puntos débiles. Sí. ¿No? No, pues mi granada también genera puntos débiles. Estúpido. Ayuda. 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 Cuidado, macho. No, es que está cubierto de mantojo. Ah, mira. Eso me ha pasado ni antes. Ah, que es todo asqueroso, tío. Campo de salud preparado. Esa lluvia de cohetes la hago yo también. Pero esa lluvia de cohetes falla más con... Espera. Te habla aquí un 3. Vení, vení, vení. ¿Por qué me sale un 3 y no le puedo dar, tío? Me sale lo del perro, pero... Tío, ¿dónde está? Detrás. Hace cuidado, porque no hay que hacer esto. Caliente. Ag Champo de salud preparado. ¡Tambo de salud preparado! ¡Taleguitado! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¿Qué pasa si está muerto? ¿Qué pasa si está muerto? No está muerto ¿Que no? Falto daño ¿Ves como estaba muerto tío? Si le queda nada tío Pues le queda nada no puede ganar aún Está muerto, esto se ha ganado ¿Quién ha muerto? Por cierto Ahora vengo aquí Ponga ¡Fuego! ¡Quiero proceder! ¡Fuego! 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 Esperad los refuerzos, esperad los refuerzos, esperad los refuerzos. Cuidado Ángel, que esta verdad quita vida. Y esto resulta... Ángel, que más una vez más se mata. Nos vamos, perdón. ¿No te he dicho que estaba muerto? Ah, madre mía. Antes, pero no ahora. Ahora también, estaba muerto. Estaba muertísimo. Estaba muertísimo. Estaba muertísimo. Vamos a tener cuatro monedas. Pero yo a menos insignia más guapa me han dado, ¿no? A mi no me han dado, gracias por jugar. Que cada vez me dan menos dinero. ¿Eh? Que cada vez me dan menos dinero. Que cada vez me dan menos dinero. A mi me han dado 300. Alá, dos tramperos. Alá, dos tramperos. Dos tramperos. Te gusta ser el monstruo, ¿eh, Brian? No he sido el monstruo ni una vez de las que he querido. Bueno, le hemos quitado la rocha de seis a ese hombre. Pero bueno, se lo ha peleado. Ahora hace tu monstruo, que te lo vamos a quitar a ti. Se lo ha peleado. ¿Estás seguro que eso va a ocurrir, Alex? ¿Tú estás seguro de eso? ¿Tú estás seguro de eso? ¡Hombre! Si quiere ha sido lo menos dinero. ¡Ja ja ja ja! ¡Tu asalto! Y a tomar por culo. Vea, sí. O sea, el asalto que lo tengo último… Mira, me has caído bien. Asalto. Brian, yo creo que tendrías que engañar al juego y ponerte al monstruo como segunda opción. Así te tocará, seguro. Da igual, soy ruso. ¿Qué tendrá que ver? Algún día tendremos que probar a hacer una caza. ¿Una caza? Sí, en vez de partida normal, una caza, que son como misiones... ¿Esto es una caza, eh? No, una cosa que son cinco misiones seguidas, en plan de... Eso, lo de destruir huevos y tal. Hay que salvar gente, hay que... Hay una que es que hay gente y... Sí, sí, pero es que eso no sé si que está puesto. ¿Ah, no está puesto? Ah, no sé. A lo mejor no está, eh. No, porque solo está eso, la ranked... Creo que va, que va, que va, sí que te deja. Está esto, ranked y caza. No, ni personalizado. No, ni personalizado. Ah, no sé. Entonces no estará. Caza es este modo de juego. Es que no se llama... No sé cómo se llama. Es que antes estaba, pero ahora que lo han puesto free to play lo han quitado. Cuando quiera que lo puedan poner. Si pagas. No, tío, eso es una cosa muy absurda. Algo que llevan un año en tener el juego. Pero si todavía están poniendo actualizaciones y cosas nuevas. Todavía están parcheando personajes. ¿Qué me cuentas? Esta gente dejó el juego a mitad cuando ven que la gente no jugaba. Ahora que tienen tanta gente, están obligados a volver a... Tengo que veríamos probar el revivificador en un monstruo muerto. Traerlo a la nave y estudiar un espécimen vivo. Vivo. Parnell dijo que nada de usar el guante con los monstruos muertos. Está hablando de Lázaro. Está hablando de Alex. Si lo que te preocupa es que nos chilemos. Es una tontería. Porque si resucitas a un monstruo en la nave. No hará falta que nos chilemos de nada. Vale. ¿Qué pasa? ¿Quién revivir al monstruo? Matarlo, subirlo a la nave y revivirlo. Eso es lo que quiere. ¿Qué pasa? No, pero eso es lo que él no quiere. Eso es lo que él no quiere hacer. Lo quiere hacer el otro. Por los loles, vamos. Lo quería hacer el otro. Lo otro es lo que hace es negarse. ¿El asalto o el médico? Es que no... El asalto. El médico es el que tiene el poder de revivirlo. Y es el que decía que no quería. Mejor tú que yo, enjetro. El verde vato perdió. Ya veis. Territo malo. Territo malo. Me veo por discote metido en los picos, ¿no? El perrito malo. Para más cargando las cosas, el monstruo solo va a tener que pasar y comer. Ya está. ¡Por allí! Antes iba cargándome todo hasta que Ángel lo diera a la vuelta y solo pasara y comiera. Pero nada, tío. No paramos de encontrarlo de casualidad. Ya está, tío. No he nacido para ser monstruo. He sido demasiado guapo para eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Tienes cara de araña ahí. Eh, que aquí hay un tío. Ah, no. Que es un bicho. Un velopardo. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Pero qué hacéis con eso? No le disparéis. Es que está vuestro tonto. ¿Es... o él o yo? Y yo paso de morir. Yo al trampero no lo he visto. El trampero, míralo, tío. Es que va por ahí. Súper, tío. A los wallies. Déjalo, tío. Está triste. Bueno, creo que lo quiere flanquear. Pero es que no es suceso. Es que no lo pillo. Toma flanqueo. Lo he oído, eh. Ah, vale. Ángel, no te metas en el agujero. ¿Me dices tú dónde está? Sí. ¿Dónde? Joder. Pues tío, ¿no ves qué es eso azul? Pues no. Solo tienes que morir. ¡Listo! ¡Listo! ¡Eso azul, eh! Pero cómo es tan bocachangla, esto azul. Cuidado. Ah, míralo. Pues si es el Goliath normal, no el Meteoro. ¿Lol? ¿Dónde está? Está bueno el 13-14. No se acaba de hacer, ¿no? Venga ya, monstruo. No eres tan duro. Chicos, marcarlo con la PUS y eso. No lo veo. Es que no lo veo. Es que está dando vueltas, tío. Espérate. La Goliath torreta al menos, tío. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Dardo rastreador listo! Salir saldrá, pero... ¡La roca! ¡A ver! Están mis toretas disparándole. Ya, ya ha salido. Está aquí. Ahora hay que le metan con mi incesticida. ¡A ver! ¡Como incesticida! ¡A ver va! ¡Oh feo! ¡Oh feo! Hijo de mierda, que no hacen nada. Mi madre te vamos fuerte que tú. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Toma, toma, toma. Que te lo estoy haciendo. Que no soy. Que no soy. No, no puedo subir, tío. Me queda sin... Por la barrera, por la barrera. Por el palo. No, 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 deja, eh. Sí, 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 yo he subido. Vale, es que no me dejaba, tío. Ahí va. Que ha marchado, eh. ¡Ojo! Cállate, que la un hidro más... Pero porque se cae la cúpula. No habían pasado los cuatro minutos. Porque le hacemos daño. Por lo menos le hemos quitado una barrera. ¡Listo! A la... Que ha boli-blog más, tío. El asalto hace un puñada de daño, tío. ¡Estás apriento, fuego! ¡Estás apriento! ¡Ahí! Se nos acaba con un visto todo grande. Y no está nada ahí, tío. Oye, tío. Si es que va... ... ... ... lo tengo está jodido no le puedo atrapar pero lo tengo yo si ahora si me deja el fuego no me deja lo tenía delante, le he dado no me ha dejado por allí, por allí me da cuenta que le desaltiza, tuve solo con el espacio se coja las rocas quiero decir ¿eh? que se coja las rocas solo uy, y que te he dicho ¿dónde? aquí detrás ¿dónde? aquí detrás ¿dónde? ahí va dale así difícil dale ¿por qué no lo tanqueo? ¿por qué no estoy tanqueando? ¿por qué no? ¿por qué no estoy tanqueando? ¿por qué no? te revivo ¿la fuck? no, va a decirlo una vez ¿por qué han muerto? ¡ojo! chicos venid ahora ya no me sigue esta está un poco perdida nada que va ve, se carga a dos tíos y se van a acumular en nada tío ya ha subido el tiempo esto está ganado yo creo que si la cúpula de ese seguido nos hubiese matado el soto por arriba ¿eh? si, a ver si la cúpula sigue nos mata dardo rastreador listo vale tía te has cagado la vida eh Ale otro camufla te he cagado toda la vida Ale me está matando a un grande como el darle en el estilo para comer tengo la cúpula lista porque no puedo No me mates a todo Es que me estás atacando Tengo un 25% de recarga de mosquilado Como que no Debería joderlo Principalmente porque me va a ir a partir de la cara Sugiero que investiguemos lo que asustó a esos pájaros Ponate Aquí hay una planta carnívora Ay, ya se que se ha comido porque le volvamos la vida Por favor que venga por la derecha Lo tengo Vale, ahora huye Vale, no puedo salir de la cúpula No corro ¿Por qué? No, no, me ha pillado Me ha pillado Ahí va Ahí va Sube, 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 sube Gracias por lo estoy Ánimo cazador que tú puedes Veo Sonido El mega Vino Nos falta Finalmente Se nos aprecien Que no me parece nada justo, tío. Es que no me parece nada justo de la cúpula y de esa mierda. No le hemos quitado mucha vida, ¿no? Eh, no. Vida, vida. Vida, vida, no. De hecho, creo que nada. Porque justo ha terminado el blindaje cuando le ha dado el último golpe el cazador. Popularista. Se le ha quitado un barco, eh. Ahí va. ¡Oh, bien! Eh, pues yo también te digo ¡Hijo de puta! ¡Qué tonto es! El relé es vulnerado. ¡Corre! ¿Un relé? ¿Corre al relé? ¿Va a llegar antes? Cabrón. Está más cerca. Escudo del relé. Ahí va, que me ha pillado. ¿No ha alejado? Mierda. El relé está adentro. Aquí los chicos, solo hay que quitarle unas 100 barras de vida. ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Podría ser peor. Venga chicos, está ganado. Venga chicos, yo le quiero una barra menos. ¿Quién ha muerto? El médico. Bien, bien, bien. Ay, a ver cuánta vía tiene el tío ese. ¡Tanquilo chicos! Solo quedan cinco las líneas. Correa en el círculo, así nos da. Me habrá llegado de un lado para otro. No tío. Solo quedo yo. Venga Ángel, que solo le quedan tres y media. Tres y media. Nah, paliza. Me ha pillado. El cazador ha muerto. Es que eso es con mal. Yo no debo comer, es un robot. ¿Qué me da? Te deja los dientes ahí. Nada, ven. Estás rápido. Depósito mayor. Ahora que perdió, que antes que ganó. A ver si me toca una monstruo, tío. Si no, se le... ¡Wow! 26 monedas. ¿Te le vas a comprar con eso? Nada. A mí me mando a 200. Tengo 1900. Cuando te haga 2500 me compraré un héroe o algo. Creo que algún asalto o algo así. No sé. A lo mejor me compro un monstruo. Así de... Por de... Por de... Así de jajas, ¿no? Así de jajas. Mira, como me quita otra vez el monstruo... Me compro al Kraken. Te juro que me... Si pudiera, iría a las oficinas y le salía de hostia. Como me quita el monstruo... Ojalá, tío. Ojalá te lo quite. ¡Quiero jugar monstruo! ¡Pero tío! ¡Me está chiste! Tío... Te juro... ¿Dónde vive esta gente? Es que me dio a palo. Sí, me quedo solo. ¡Qué no, tío! ¡Que te pides! ¡Que paso! ¿Te ha salido? Sí. ¡Invitada a otra, hombre! ¡Pero que sinvergüenza! Te odian, tío. 2K Games. ¿Que has hecho algo? Es porque te lo bajaste pirata. Saben que estuviste jugando pirata mucho tiempo. Es que me imagino... O sea, yo apoyo a Alex Asalto, Brian Monstruo, el otro cazador y el otro médico y a Brian le quitan el monstruo. Es que me lo... Bueno, a ver, ahora ojo que no me toque a mí el monstruo. Que no me toque a mí el monstruo. Pero te lo pueden quitar, ¿eh? Todavía te lo podríamos quitar. ¡Ah! ¡Es contra el último! ¡Oh! ¡Sí! ¿Lo has pillado? Lo has pillado, lo has pillado. Guapo, vamos a perder. Encinos, tío. No ando a ver mis cosas. Bueno, tenemos un nivel 23 que parece que sabe lo que se hace. Y la curadora también. ¡Joder! Yo soy noob. Pero yo soy el nivel 15, tío. Todos tenéis un nivel 2 y algo. Yo soy el que juega otras cosas. ¿Qué hora es? Esta partida ahí lo dejamos ya, ¿eh? Hasta 8 y 20. Hasta la última. No, que las 8 y 5. Pero 4 y la 5. Gracias. Si no es a tonto el último, no me tocamos. ¿Lo has visto? 2K Games tiene tu cuenta hackeada. Dios, y pensar que hubo gente que compró la edición coleccionista y la con la precompra de este juego, ¿eh? Yo no te voy a mentir. Yo me la iba a comprar, pero como no tengo dinero... Venía con el monstruo, ¿verdad? Con una figura de Goliath. Sí. Es lo único que me molaba de la edición coleccionista. Es lo único que me molaba de la edición coleccionista, tío, que te vienen con una figura. Yo, que soy muy de coleccionar figuras... O, ya sabes, como cualquiera en cualquier otra cosa. Me alisté en la aviación del árbol. Volé con ellos. Solicité ingresar en el escuadrón Hellseeker. Dijeron que tenía buena puntuación, pero mi registro de vuelo no bastaba. Así te reclutan en el 9. Les encantan los fracasados con buenas notas. Tengo un corazón en la... En la barriga, me acabo de dar cuenta. Bueno, es difícil conocer a la gente en 30 segundos entre pelea y pelea con los monstruos. Creo que no. Eso es verdad. ¿Estás rizado? No, aún no. Como que no. Nos hemos acercado. Ahora. Tengo que estar de ahí. Ahí vamos. ¿Qué habla? Alex, por favor. ¿Por qué no ha sido culpa mía que me has venido a la nada? Alex, por favor. ¿Pero qué ha pasado? Sí, ya me importa. Muérete, araña. Tío, el médico está spammeando todo el rato la Q. ¿La qué? La Q. La de marcar posición. Ah, pero es un pezado. No, pero te está localizando bastante bien. Bueno. ¡Mierda! Ah, que me han rodeado. Ah, que me han rodeado. Sí, has rodeado. Sí, el médico. Sí, el médico, el médico. Yo este sabía jugar, ¿eh? El tracer. ¿A mí me puede decir dónde está? Tanto marcarla, tanto marcarla. Ya no... Todavía no sé cómo está. Te dije dónde está. ¡Ah, monstruo! Tanto monstruo, tanto monstruo, tanto monstruo. Miren cuánta vía tiene este bicho Ale, toma localízame esto Puta Y al punto que se ponga adelante también me voy a quedar Ale Ahí va Como me ha matado así ya Ahí va Ah vale Que aparecen, eh Madre mía, no te lo vas a creer Me había metido en la piedra No le hemos quitado nada de vida ¿No? Una mordedora ¡Tres coma! ¡Tres hola! ¡Tres hola! ¡Tres hola! ¡Tres hola! Monstruo, evolucionado Venga, no pasa nada Que suena Suena como un reloj Suena como un reloj Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac ¿Está en tu casa? No, no, es el juego, es el juego A lo mejor son tus pasos, ¿eh? Que va Es un reloj ¿Me han pegado una bomba? No, suena un reloj, ¿eh? ¿En serio? Pájaros en el cielo Madre mía, 200 metros de estatua Al igual Y si nos vamos cargando los monstruos que nos dan cosas Es que eso ralentiza mucho Sí, pues yo tengo... Esto Que se me recarga la seguridad es un 15% más rápido Mira, dale ahí Lo que vamos a hacer es que todos los de alrededor son visibles ¿No puedo cogerla? Ah, no, no, no se puede hacer Hombre... Acá era como una música o algo, ¿no? Yo creo que no había monstruos invisibles hasta ahora, ¿eh? No, me refiero, que están como sobremarcados ¿Sobre? No, remarcados, pero... A ver, curadora No vayas tan... Ahí he puesto la cúpula y me toca dar otra vuelta, ¿sabes? Veamos ¡Oh! ¡Y atrás! ¡Muy bien, me quiera dejar allá! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero que no des vueltas, cobarde! ¡Y no doy vueltas! ¡Yo sigo al médico! ¡Pues médico, no des vueltas, cobarde! ¡El cazador ha muerto! ¡¿Que ha muerto?! ¡Helpme! ¡El cazador ha muerto! ¿Qué? ¿Ha hablado alguien? ¡Si ha dicho el cazador ha muerto yo! ¡No, alguien de... ¡Helpme, chicos! ¡El cazador ha muerto! ¡Está hablando el tío! ¡Sí! ¡Ah, el tonto ese estaba hablando! ¿Cómo que médico ha revivido? ¡Que espanto! ¡Hala! ¿Estáis los tres muertos? ¡Estoy herido! ¡Hala! 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 Ese es el que es bueno, si lo llevo a llevar yo al monstruo ese, no le veo a nadie. Ahí va. Como ventaja buena que me han dado. No hay solo dinero, tío. Nada es muy poco. Ok, ¿lo dejamos ya? Como quieras. Si, pues podemos hacer ya dos horitas y eso luego para resubirse duele. Así que nada. Te tengo tiempo ya. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.